Música Todo va a estar bien 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 Con la intuición De mi corazón Todo va a estar bien Todo va a estar bien No lo dudes Todo va a estar bien Tito querido Robertico querido ¿Cómo están muchachos? Buenas noches Muy bien Se volvió a mirar el video Subimos un video con Tito el martes Sí, hay que decirlo Y anduvo muy bien en redes sociales Tito Conductor, ¿se viene el podcast de Tito? Se viene, se viene ¿Gusto verlo? Feliz día ayer, ¿se le da el día el trabajador? Sí Bien ¿Qué hiciste tú? ¿Durmiste todo el día? Comer, comer Comer A todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país Un abrazo gigantesco Sobre todo A los que están sin pega A los que quieren trabajar y no pueden Bueno Ánimo muchachos Vamos con todo Porque todo va a estar bien Comenzamos el día de hoy Este jueves Con pinta de lunes Saludando a nuestro primer invitado De esta noche Dicen que Dicen que el hombre No tiene pendientes en la vida Ni arrepentimientos Mira que rico Es un tipo que está lleno de proyectos ¿Sí? Conductor de uno de los programas infantiles más icónicos de nuestro país Un actor talentoso que habla de las cosas que importan en la vida Saludamos al gran Roberto Nicolini Música Pipipipao Es lo que tú imaginas En tu canal Cerca del mar Pipipipao Es lo que tú imaginas Pásalo bien Y aprende Pero Espectacular Perfecto Sí, sí Bonito Qué rico esto Roberto Un gusto saludarte Gracias por venir a todos Estar bien Estamos muy contentos de verte con nosotros No, contentos Y además un estupendo animador Viña Marina Sí No Roberto Oye Yo hice mi piripao ¿También? Sí Nunca me enteré Tendría que ir como las pelotas Porque Muy mal Muy mal Porque el canal dejó de apoyarlo Querían matar la marca Yo te lo cuento el tiro Y entonces los pobres cabros Que vienen después De verdad yo no sé Porque yo estaba en la red A la misma hora en directo Y el canal tenía la postura De que matar la marca pipipipao Entonces ustedes pueden ser muy talentosos Cierto Todos los animadores que vinieron Mucho Pero cero apoyo Mira Roberto Construyó un fenómeno Yo lo maté Fui al último Así que Mira Te invito adelante Roberto Con música de tensión Tito Ay qué bien Tensión Le hacemos tensionar Tensión A Roberto Tensión Luces Acompáñame Roberto Acto de aso nacional Sí Roberto El país Está ahí para ti Y nosotros tenemos Una sola Pregunta Diga ¿De qué? Aquí me Sí Ya bien Tema Cosa Tópico No quieres hablar Esta noche en el programa No hablo Hablo de todo Oh Sí Me lo han dicho suerte Ah te lo han dicho Sí Oye ¿Por qué no votaste por eso? No no Está bien Yo creo que la obviedad Está pa' aquí Claro Pero para hablar Y contigo confío Porque además Voy a decir lo que dicen los viejos Conozco mucho a tu padre Pero mucho 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 Así que sé los valores que tiene Lindo Besame Él fue un gran amigo De los chinos Fue de salida Que fueron amigos míos En la época de Hong Kong Que adicionó a Santiago Que todos nos vimos Nos empezamos a ir de a poco De Hong Kong Pero Hong Kong Era muy chico en ese entonces Claro Ahora no Ahora tú vas con Kong Y pasáis por los edificios Cuando llegáis Está lleno Está lleno Así que conozco tus valores Con eso te caen Con eso te caen Con eso te caen Salud a mi viejo Bueno Si me equivoco Después me llega en la casa Eso Bienvenido Roberto Gracias 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 Oye Roberto Te veo Súper bien Sí Activo Sí Llegando de la Quinta Costa Sí Súper bien Me encanta Porque además en enero Lo pasaste pésimo Con este ACV El 8 de enero Me vino esto Se me entiende bien Perfecto Ya pero si la cámara me enfoca Así Es una exclusiva Ahí está Van a cachar que tengo distintos los ojos Esto lo tengo en móvil Pero estoy en terapia Todos los días Me lo tomé como si fuera una obra de teatro Que se ensaya Se ensaya Se ensaya Se ensaya Hasta que resulte Y acupuntura Estoy con Kine Con acupuntura Y tratando de que se me entienda bien lo que hablo Se te entiende perfecto lo que hablo ¿En serio? Sí Y si tú no me verbalizas Que estás con estos temas físicos todavía No Pasa colado Mira Me alegro que vaya bien la terapia Cuando recuperé la pierna derecha La mano Que la puedo mover el brazo Ya me siento millonario Y agradecido Lo que pasa es que cuando Es tu cachaya ahí Cuando estás en la Yo pasé UTI Uso De las dos Un mes Pero ¿Sabés qué pasa? Que ahí uno se da cuenta De que lo que te pasa No depende de ti Ya ¿Cierto? Pasó Que depende de ti La actitud Claro ¿Cachai? Y si tenés tres hijos Tenés que demostrarle que la pelea se da No entregarse Entonces Empecé a ir Estoy enfermo Empecé a decir Estoy sanando una cerveza Es que me la metí Como eslogan Pa Y vaya ahí Pa Pa ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas ese 8 de enero? ¿Dónde estabas? ¿Qué fue lo que pasó? Muy simple Yo manejo el Teatro Las Tablas Que es nuestra sala en Bellavista Y tenía que haber una instrucción Digo en el teléfono Oye No pongan los bastidores Porque se ven muy feos Y la eje no la puede pronunciar Y quedo así No son muy geos ¿Qué es esto? Yo tengo el trauma Del locutor de radio Ya todo es muy bien Yo trabajé en la radio minera Mucho tiempo Bueno entonces Me empiezo a tocar Y en mi casa no hay espejo No es que yo soy gordo Entonces Fuera los espejos No hay espejo En el auto con cueva El retrovisor Quieren saber el cuerpo Mira Eliminé Los espejos hace tiempo Y eliminé la pesa La balanza También Una mierda ¿A quién le sirve? De verdad Una tortura Pero ya Y ahí me pasa Y ahí me pasa No, la F Y me empiezo Y me toqué Y veo Siento a la boca Abajo El recogimiento Un dolor de cabeza Como que te están partiendo El ojo está arriba de la ceja Y en ese momento Porque Dios es grande Yo soy bien creyente Y el ángel de la guarda Lo tengo muy cansado Porque no se jubila Llamamos a la HELP Y afortunadamente La persona que atiende Está muy capacitada No quiero hacerle publicidad Pero debo reconocerlo Y me dice Mire Por el sector anda Un TENS Una persona Un trabajador nuestro Que es especialista En temas neurológicos Porque el suyo no es cardíaco El gallo entró Yo alcanzo a bajar la escala Y me dice De inmediato Esto está pasando ahora Entonces cuando me ingresan A la clínica Me estaba pasando todavía Entonces decidí en operarme Muy rápido Para hacer los exámenes Lo único que yo pedí Fue que me fueran contando Todo lo que me pasaba ¿Cachai? O sea Quiero saber Todo, todo, todo Hasta que me quede dormido Si yo tengo que quedar dormido ¿Cachai? Pero quiero que me hablen Y es increíble Porque el equipo de urgencia Creo que hace todo Y la urgencióloga me dice No soy neurólogo Pero te tengo que operar O sea ya A ver el panorama Yo creo que Inchala Ángel de la Guarda Y de repente Entra una persona Y da un grito Y dice Paren todo Yo estaba preparándome Para la operación Y me dicen Paren todo Porque hay un informe De un neurólogo Que lo vio a distancia Con esta cosa maravillosa De la computación Que dice Que es un coágulo Chiquitito Nuevo Que viene como a chocar Con un coágulo viejo Mira la cuestión sofisticada Ya tenía ahí un coágulo Nunca supe Yo hacía toc toc Lo único que me acuerdo En el Teatro Modric Que fue mi casa tantos años Le agradezco mucho siempre Y hacíamos toc toc Y sé que en una oportunidad Me desvanecí Me recuerdo Un gran compañero de trabajo Juan Pablo Bastía Que me queda mirando Y me dice ¿Te pasa algo? Y le digo No, nada Y ahí callé Amaneció una clínica Y al día siguiente Dice función ¿Cuánto tiempo pasó Desde este siguiente? Muchos años Siete, ocho años Ya Entonces Ahora lo que pasó Después viene una segunda operación Me dice Me van a hacer una segunda operación Cuando me han pasado los días Al cuello Que dicen En el cuello Estaría metido algo Y de repente No Yo creo que Mucha gente A lo mejor Voy a parecer muy pechoño Pero me da lo mismo Yo creo que La buena onda La gente La intención de la gente Cuando se supo Fueron tremendamente importantes Movilizadoras Sentía una paz Así como La aceptación Es muy dolorosa Eduardo Porque tú decís Ya Me queda vida perfecto Ahora ¿Qué tengo que hacer? Lo poco que me quede bueno Lo tengo que usar bien ¿Cachá? Y entre medio Claro Hay anécdota Porque te agarran Toda la pierna La tenía Con Con Muchas Cables Muchas cosas El brazo hasta arriba Lleno para muestra Este otro acá Que es para Ponerte vías Y claro Y una máquina Y una máquina Que era mi guagua Que no me podía separar Y conectado Y después cuando Te llega una persona Y te dice Tiene que hacer pichí Y tú decís Hay una cámara al frente Yo respeto El pipiripirulo Hice una huelga Hice una huelga de pichí Hasta que pude ir al baño Y mira Aprendí mucha humildad Y aprendí Que la vida es sobrenatural Eduardo Esta vida es una Pero Es una sola Yo pongo todo el empeño De verdad Yo no sé Cómo voy a quedar En términos De De salud completa ¿No? Pero La estamos peleando Y agradezco mucho A la ecopunturista A la kinesióloga Al fonodiólogo Ella me egresó Dice que se me entiende Perfecto ¿Viste? Pero las primeras Las primeras Terapias que yo pedí En la clínica Me arrebaté Y tuve un terapeuta Ocupacional también Mira Que era Era empezar a ver Que tú Que no te respondes Claro Y tenés que conseguirlo Y el pequeño logro da Y ahí Mira como Como doy la vuelta A todo el tema Me acordé Cuando vamos a Teletón ¿No? Que tú conoces Al niño Que va a ser Simo O la niña La conoces Un año antes Cuando empezó Los primeros comerciales Y te dice Estoy en terapia ¿Qué te pasa a ti? Estoy meando la mano Y cuando ella llega Y el Teletón Mueve la mano entera Claro Todos lloramos Claro ¿Cierto? En este trance Pensaste en la muerte En la posibilidad de la muerte Y dijiste Este puede ser El cierre de telón O Y cómo es tu relación Con la muerte Porque hay gente Que no le tiene miedo A la muerte Hay gente que sigue Hay gente que se recita Es que Cuando uno dice vida Dice muerte Todos los días Tú te mueres algo Todos los días Tú te mueres Que al orgullo Que al ego O cuando te toca La cesantía Te mueres un poco A un tema De decir No le sirvo al mundo No sé Hay muchas muertes A una vida Entonces En términos De la muerte física No Lo único que yo quería Era aliviarle el tema A mi mujer En el sentido De que Si había que irse Tengo las cuentas Claras Además He sido muy pecador Pero Dios me quiere pecador Por si yo uso desodorante No uso incienso ¿Cachai? No uso incienso todavía Entonces De verdad Que cuando estás En esa situación No quisiera Generar Dependencia Para que otros me atiendan Claro En el tema mecánico Pero sí Yo creo Cuando uno dice muerte Dice vida Aparte Yo estoy muy convencido De que la vida eterna Es esta Nadie nos ha dicho Mira Nadie nos ha dicho Si acá tení Una vida como las pelotas Nos pedí un cielo mejor No va a ser muy distinto Entonces Claro Y yo creo Que este es el embarazo De los nueve meses Que tenemos Antes de nacer De gestación Este es el embarazo Para la vida eterna Si no sería un chiste Si no hubiera nada después Sería un chiste Muy mal chiste Venimos a aprender ¿Para qué? Me estáis jodiendo Me estáis jodiendo Alguien nos contó Bien la película Entonces yo sí siento De verdad Y lo digo De todo corazón Una que uno muere Y renace Y nace todos los días Hay proceso Cuando uno es muy honesto Tienes que ser muy honesto Y muy brutal contigo Y darte cuenta Que eres muy frágil Yo cuando la otra vez Veo situaciones De tránsito Por ejemplo Esas muertes de tránsito Digo El gallo que manejaba Copeteado Sabía que la vida es sagrada Y que él decidió Ser asesino Porque la vida Mira ¿Cómo será Que quedé tan provida Que no mato ni zancudos? Pues bueno O sea Ahora como caché ¿Me perdoné la zancud? No Las zancudas son las que Las que pican Porque están preñadas No son los zancudos Bachos Son las hembras Entonces ya Ya cuando entra el zancudo Yo le digo Ya, ya, ya Pica y ándate ¿Cachai? Porque digo La pobre zancuda Tiene una sola vida Una mosca Tiene una sola vida Se la voy a quitar Una hormiga Tiene una sola vida Oh, Nicolini Bueno que nada No, y agarré Agarré una harina Ahora ya sé todos los trucos Para que se bañan las hormigas Esto podría ser una cuestión Con harina Y las hormigas Repelen eso Increíble Se desaparecen Y ahora Estoy tratando De aprender el lenguaje De los zancudos Para dialogar Porque además vivo en el campo Entonces vi en un lugar No campo Más campestre Entonces me cuesta mucho Esto de la convivencia Cuando no entiendo el lenguaje Cuando dices Ya va a picar Esa va a ir Entonces Ya, ya Ya, ya Me queda algo en el tintero Respecto de esto que viviste La salud pública La salud privada Quedaste con una carga financiera Una deuda grande Respecto a esto Todas las anteriores Todas las anteriores Sí, pero Mira Yo creo que no es No es casual Digamos Que las cosas te pasen Cuando tú decís Ya Cumplí una meta Todo lo demás Tengo unas luquitas Me va muy bien en el teatro Y de repente Que Tenís que volver a cero Un desafío No he podido Asir Con Z ¿No? La idea del espectáculo Nuevo Porque cada vez que lo ensayo Digo No, no lo voy a hacer Con bailar Voy a sacar los números musicales Yo quería hacer Una cosa bien chora Y No, no puedo gastarme en pantalla Me limita a eso Ya veré como salgo Estoy viendo Tengo muchas funciones Sí, me va muy bien Se te va muy bien Muy bien Pero estas cosas Son millenarias siempre Entonces En mucha plata En mucha plata Y en seis meses más Se supone que recibo Parte de la cuenta Entonces Porque tampoco te la dan de inmediato Lo cual creo que es un buen síntoma Y ahí uno va de nuevo pensando En quién Cuál es el desafío que te viene Claro Ahora el desafío Ahora el desafío es que no me lagrimea este ojo Che que de repente lagrimea Ah, perfecto No, no es por emoción Pero Pero Mira Lo peor Y lo más divertido Cuando recién salgo a trabajar Yo trabajo En el teatro que es vecino A este canal Sí Incluso en la calle chiquitita Pero paso a echar benzina Y una señora me dice Oye Nicolini Con lo que te quiero Porque te amo Me dice Yo estaba ya Ahí en la nube Le dije Qué refuerzo Me dice Quédate en tu casa Porque estás con una cara horrible Y la señora parecía Perro arriba de una lancha Llena botox Pero no le dije nada Y botox No le dije Pero le dije Pero no le he robado a nadie Pues ya está en mi cara Y ahí me invitaron A hacer una motivación A un grupo de pacientes Ya Que se deprime Y se va para adentro Sobre todo muchos cabros jóvenes Muchas niñas jóvenes Hay una cantidad de universitarios Unos dicen que Defecto la vacuna Yo no me atrevo A decir nada de eso Otros dicen que Que el estrés No sé Pero he visto Muchos cabros Con su cara Dañada Y no sienten Una mejoría Rápida Porque esto es un proceso Yo para llegar a esto Normal He trabajado harto Claro Meses y meses De terapia dura Sí Sí Pero Siempre buscándole La porfía ¿No? Claro La porfía Y decir Tiene que salir Y si quedo así Quedo así nomás Tú tienes 64 Cumplo 65 el jueves El jueves Próximo Próximo Estoy en mis últimos días De los 64 Te había jubilado los 65 ¿Existe alguna posibilidad de eso? Ni una Tengo muchos más Tengo muchos más proyectos Que recuerdo O sea Tengo demasiados proyectos Ya pero Por opción ¿Por qué quieres o por qué debes? No Porque Eduardo Tenemos el privilegio De vivir De lo que amamos ¿Cierto? Ahora De repente Como que todo el público Se pone en acuerdo Y no va a una obra de teatro Después Se pone en acuerdo Y van a la obra de teatro Y tiene que actuar lo mismo Para mucha gente O para poca Porque uno es profesional De este tema Claro Tú no contás Y el público Antes de actuar Y la verdad es que Como más hago monólogos Con mucha interacción Sí Me nutre Y me llena energía Y pienso En estos momentos Me invitaron A otros proyectos No míos Y los que gestiono yo Estoy siempre haciendo cosas O me ha dado por Construir mi casa Con barro Madera Fierro Material de demolición Y recorro cada lugar Y voy a las picadas Y consigo eso Y de repente Mira No tengo tiempo Ni para aburrirme Que me encantaría aburrirme Talla full He hecho de menos Aburrirme Porque cuando uno se aburre Es cuando se te ocurren Mejores cosas Entonces uno tiene que programarse Hoy día me aburro No me resulta Qué notable El mayor problema Que tiene nuestro país Es Yo creo que hoy día Es una falta de conciencia Yo creo que no estamos conscientes ¿De qué no estamos conscientes? Del todo De que tenemos Este bien común Que se llama país Y en todos los órdenes En todos los órdenes Por ejemplo Lo voy a decir corto Y que me perdone La gente que Que hago herera Pero de repente Yo vi hace muy poco Un reportaje De la salud pública Cierto Los hospitales son deficientes Los centros Estos de ¿Cómo se llama? CESFAM Los CESFAM Que son municipales Van bien Pero Hay unos con más o menos recursos Pero qué quiero decir Hay un capital humano Que es salvaje Que es sensacional Sí La tensión Y debería importarnos Mucho más Cómo está esa gente Trabajando Trabajan sobre tiempo Trabajan Con pocos elementos Trabajan con pacientes Que somos nosotros Los FONASA Súper jodidos Y que queremos Todo lo mejor Yo soy FONASA Y ahí tú vas viendo Que hay un Falta decir Una especie De educación cívica Cuando veo En el congreso Algunas sesiones Encuentro tan lamentable Que la farándula Que solamente No habla de espectáculos La farándula La farándula Habla del poto La gente Del sexo La gente Y de la plata La gente No habla de nada No le da para más No elabora algo Entonces Levanta famosillos Y todo lo demás Cuando la farándula Cuando estuvo prescrita En televisión Pasa al congreso Y ves el nivel De debate Para los que vivimos Otros tiempos Y valoramos tanto La democracia Es un dolor Yo ahora venía Escuchando De Viña Los noticiarios Me gustan mucho En la radio Y veía Esta discusión Con respecto Al RUF Que se está dando Es un poco patético El nivel de argumentos Porque es como Ah, si tú tienes Buena idea No te desvalido Es muy raro Lo que está pasando No estamos tomándole El peso Además estamos naturalizando Muchos temas Como la delincuencia ¿No es cierto? Ya un muerto diario No está lo mismo O sea, ya pasó Porque es tan escabroso Uno que otro Roberto Hay algo que tú mencionaste Hace un rato Que tenía que ver con la vida Y también mencionaste Hace un instante anterior Que había trabajado En Radio Minería Sí, mucho Tú cubriste La ejecución De los psicópatas De Viña del Mar Sí Como periodista En Radio Minería Y el debate Respecto de la pena de muerte Se ha vuelto a instalar Lo señaló el gobernador De Valparaíso Y distintos Focos políticos Se han manifestado Respecto de aquello ¿Qué opinión tienes tú Respecto de la pena de muerte? ¿Se debiese reponer? ¿No se debiese reponer? A mí me tocó Yo era locutor De la Radio Minería No había escuela de periodismo Entonces estaba cerrada La carrera Yo además Bueno Había trabajado con Juan Rojas En el departamento de prensa De UCB Desde transporte Hasta Animada Hasta hacer las noticias Y en ese entonces Me piden Acompañar a un Germán Gamonal Para la ejecución De Topi Sagredo ¿Estuviste ahí presente? No A prensa te la ponen Como atrás de la cortina Ya Y ¿Sabes qué pasa? Quedé con una sensación profunda Que la pena de muerte No es justicia La pena de muerte No es justicia Además que es una barbarie Que tú como locutor Estés diciendo Y faltan solo 30 segundos Vamos a escuchar el tiro Era tan fuerte Que tengo en el oído La respiración De uno de ellos Que quedó Y que no le dieron tiro de gracia Y mecánicamente Seguía respirando ¿Se parece más a la venganza Que a la justicia? Se parece a la barbarie Yo creo que no hay venganza Yo creo que Cuando dictaminaron La pena de muerte Lo hicieron con los recursos Que había ¿Cierto? Pero es una barbarie Lo que yo sí creo Es una pena Efectiva Perpetua Sin ningún beneficio Yo creo que hoy día Nos enfrentamos A tanta mentira Que nos contamos ¿No? Y nos convertimos En asesinos también Si el tipo asesinó gente Y tú además Te lo querías pitear Te convertiste en otro asesino Vamos a tener también Las manos manchadas Fíjate que fue tan violenta Esa experiencia Porque después Me tocó esto Fue Tramitir toda la noche Hasta las 5 de la mañana Más o menos Fue el tema Después El después Me acuerdo De la hermana De uno de ellos A quien nos peleamos Todas las radios Para entrevistar En la previa Queda sola Y yo le invito A tomar desayuno Y ahí te doy cuenta Que hay un tema Yo además Fui muy amigo De una de las víctimas Por los padres franceses De los psicópatas De la Anita María Rivero Que también falleció La pena se la llevó Con el tiempo Mira Es tan brutal Cada uno De su asesinato Es tan brutal Que no meritaba Yo creo que la pena De muerte De verdad no Yo creo que Y para quienes argumentan Roberto Que los fenómenos delictuales Han cambiado Que los niveles De violencia Que hay hoy día Son mayores Que de pronto Debes existir La pena de muerte Reponer la pena de muerte Como para que Fue una señal De que el delito Pero no es persuasiva Claro Para persuadir Al delincuente No es persuasiva No es Y menos ahora Que con esta justicia Vimos Que en términos legales Existen las amnistías Y las niñas Quiero hablarlo bien Sinceramente Las niñas Y los niños Que han sido violentados Por sus tíos Por profesores Por parientes No hablo De los externos Ven que a los dos años Al año Se acogieron a mis tíos Porque estos gallos La saben hacer Estos gallos Cuando están en la cárcel Se portan bien Comen su comida a tiempo Salen al patio Porque el abogado Porque el abogado Encima del auto De este chico Que repartía Que repartía pizza Estudia leyes El niño muere Porque queda La muerte más cruel Queda pegado al poste Entonces electrificado No lo podían sacar Y el tipo se da la fuga Y lo pillan Porque se le cae El motor de la camioneta Como un quino Y otro más allá Y ahí lo cachan El señor Ya llevaba otro accidente Con resultado de muerte En estado de veridad Mira Y tenía licencia A conducir legal Legal El sistema No está dando respuesta Mi amigo El padre Que es la segunda víctima Con el paso del tiempo ¿No? Lo llama Licenciado A poner a la libertad Porque también Se acoge a estos recursos Antes de cumplir la condena Hasta donde tengo entendido Puede que me esté faltando Información Puede que me falte Y él dice Bueno, no me va a volver al hijo La madre dice lo mismo Y él se suicida Porque el dolor Yo creo que Es entre dolor Entre impotencia Esa sensación De no justicia Hay muchas víctimas Colaterales con esto Sí ¿Cierto? Sí Es tremendo Ahora Vuelvo a insistir Cuando viví Cuando me tocó irse Después de llegar a la tele Y grabar arriba Arriba el año O todo lo más Era muy duro Porque es sentir Como que la vida Sigue su ritmo Y nada importa Nada Mataron a dos seres humanos No estoy justificando En absoluto lo que hicieron Pero sí me gustaría Que existiera La cadena perpetua Afectiva Sin beneficio Y eso se ha puesto Muy laxo Y depende del billete Que tengáis La condena que les dan Entonces O lo que nos pasó a nosotros A mí me acabé un restaurante En el año 2000 Tuve 20 años pagando La exequia del restaurante Y el Estado A quien nos incendió Le puso tres abogados Y yo solo Porque ya no tenía Ni para pagar abogados Porque tenía un restaurante Tenía que despedir A los empleados Despedir a la gente Que tenía que ir contratada Cumplir con los proveedores El seguro no corrió Porque había un tema ahí Largo de explicar Con la propiedad Y el seguro Lo descubrió ahí No cuando lo tomamos Pero bueno Y ahí tuve sentida Esta sensación De vulnerabilidad Ahora En esa oportunidad Me hice un taller Del perdón Y perdoné Porque el perdón Significa soltar Y dejar ir libre Por si no Y andar así en la calle Ah me están cagando Ah me están haciendo No, no, no Te pasaste Roberto Después de esta conversación Te quiero invitar A tener un momento De intimidad Esta cámara que tengo acá No es un error técnico Sino que esta cámara Es donde yo retrato Y busco Los momentos De confesión La cosa más íntima Mira ahí está Ahí está Roberto Es la íntima Resisto todavía El primer plan Pero Roberto Director resisto Roberto Resisto Usted es una figura icónica Usted resiste todo Mire Dale Queremos saber Roberto A esta cámara ¿Es cierto que tú Vives con Tu mujer Y con tu ex Quiero aclarar Que soy muy agradecido De la vida Pero quiero aclarar También Que maduramente Con la mamá De mis hijos Estamos separados Hace 23 años Cada uno Con su pareja En su momento Yo me siento Muy amigo De su última pareja Lo conozco de niño Lo conozco de chico Viña es muy chico Así que ahí Todos se vinculan La quinta región Es así Tal cual Ya bueno ¿Y qué pasó? De que cuando Ella necesitó Yo tengo una casa De veraneo Chiquitita Y llegó A alojarse allá Y después Cuando viene Santiago Se aloja acá Y cuando nosotros Vamos a Viña Y nos teníamos La casa lista Nos alojamos La casa de ellos ¿Por qué? Porque hay un hilo rojo Que son los hijos Y cuando la persona Que te dio Tres hijos además Pasa a ser tu amiga Pasa a ser como una hermana Y fue tan bonito Como ella Yo le tengo Mucho agradecimiento Cuando pasa lo mío Al hospital Mi mujer Que trabaja conmigo Estamos juntos Hace 20 años Estaba realmente agotada Estaba reventada Y se le movió el piso Y la mamá De mis hijos La llama Y le dice No te preocupes Yo me hago cargo A la casa Te voy a apañar Y en el hospital Efectivamente Llegaban las dos Con todo lo que Le iban pidiendo En el hospital Entonces una enfermera Me dice ¿Oye son hermanas? Bueno De una manera ¿Cómo decir Son hermanas de leche? Sería una ordinaria Sería demasiado ordinaria ¿Cachai? ¿La cagué? No Pero Pero una hermandad Ya no estoy en la cámara Con usted Que bueno Pero Quiero aclarar algo No lo voy a venir No lo voy a venir No Va a caer el consejo Aquí No sé Pero lo quiero decir Yo no puedo mentir No puedo mentir Está bien Y quiero decir algo Que la verdad Es que aprendí Yo estoy por hacer Un espectáculo No sé cómo Que lo hemos hablado Con ella Deberíamos hacer un espectáculo De cómo llegar a ser ex En forma civilizada Ahora mismo Hemos visto en la prensa Que el mayor rating Del último tiempo Lo tuvo una pareja Sí Que al separarse Que al separarse Se destroza ¿Cómo no han cachado Que el amor No es para toda la vida Eso es mentira Lo que es para toda la vida Es la voluntad de amar Eso es la decisión Es la decisión Todos los días Pasáis periodos buenos Periodos malos Y de repente pasa En las parejas De que uno crece Así Y el otro crece acá Y vaya así Yo de verdad Tengo puro agradecimiento Y creo que mi mujer también Hacia la mamá de mis hijos Mi actual pareja Nunca quiso ser la mamá De los niños Siempre reconoció el sitial Pero Entre pasar todas las etapas Yo creo que hay un término Que la gente no logra cachar De que esta vida es una sola Claro Entonces ¿Por qué tenéis que dañar A la que fue tu pareja? Si tiene que haber habido Cosas buenas también Sí, claro Yo lo pasé Yo lo pasé muy mal En el término de esa relación Lo pasé pésimo Ella muy bien y mal Verdad lo mismo Pero Es como nos tocó Claro Y la verdad Es que ahora cuando no hay Quiero decirlo claramente Como acabo de decir La rotería que dije Claramente Cuando no hay Intensión sexual Cuando no hay resentimiento No hay odio Tenéis todo conversado Mis hijos Que ya son adultos Lo disfrutan mucho esto Sí, claro Son una familia integrada Un regalo ¿Cierto? Y de hecho Y de hecho Ella se separó De su última pareja Que es un gallo Que es un siete Y él me mandó Un medicamento mágico Para lo que yo tenía Se preocupó Buscármelo Cachar Mira yo sé Que para estos casos Está tal cosa Y me lo hace llegar Eso no tiene precio Además Él tiene una muy buena relación Propia Claro Con mis hijos ¿Cómo no agradecer eso? Oye Entonces que usted es como Para monitor de expareja No Es que la vida Se divide en dos Solamente en dos clases de personas Los decentes Y los indecentes Y tú elegís Listo Y uno puede tener Su rato indecencia Lo puede tener Claro Ahora Cuando vi el último El último El último tema mediático Eduardo Ve un cinismo En la gente Que se puede opinar En redes sociales Todos hemos sido Carlajara Todos hemos sido Kaminsky Todos nos mandamos Kaminskasos en la vida Todos ¿Cachar? Todos Pero la moralina Que tenemos Y los músicos Y los músicos De la cátedra Nosotros somos santos Nosotros somos santos Santos Sí Olvídate Olvídate Vamos con la música de santos Me gustó Me gustó ¿Estuviste ahí? No, pero yo encuentro Que uno tiende Como a poner En tela de juicio La intimidad De una familia Y después Se cuenta con el tiempo El error Yo cuando veo De verdad Situaciones en tribunales Porque todos Hemos pasado ahí En tribunales En familia Es como que Estás hablando Con alguien Que tú desconoces Entonces Si no Si no optáis Por la decencia Roberto Me gustó Me gustó Está muy bien Ahora ¿Pasó algo divertido? Sí En el teatro Ya Porque La mamá Mis hijos Trabajan con nosotros También En algunas obras Entonces Llegó manejando Mi camioneta Porque aloja con nosotros Ya Y yo en el auto Con mi mujer Entonces en la estación Me dice ¿Quién es? La Rusia Esa es la flaca Que anda en su camioneta Y le dije La mamá Mis hijos Ah Y ella Bueno Mi señora ¿Vos sabés? Chuf Se la juntaron Las minas Esto pasa En los funerales Esto pasa Cuando se mueve Pasan los funerales Estás jugando con la Matic Es que yo además Estoy como absolutamente De verdad lo digo Como de vuelta Cuando ya estáis en los 64 Y en el banco te dicen No tienes más crédito hipotecario Es que no tenís más crédito en la vida Para sobregirarte Claro Por lo mismo Aprovechando tu presencia Hablemos de este tema Mira Lo instaló El gran Fernando Godoy Quien reveló una triste anécdota Con un antiguo animador infantil Me pegó en los brazos Los quiero invitar a ver Las palabras de Fernando Y luego la opinión de Roberto Me han pasado cosas Como cuando chico Que yo era fanático De un personaje chileno Que hacía contenidos infantiles Yo me lo encontré en la calle Y lo abracé con fuerza Y él me pegó en los brazos Y me dijo que estaba ocupado Que no lo molestara Y a mí me marcó siempre esa cuestión Como que me rompió el corazón Esa persona Porque yo lo veía en la tele Y decía Es la persona más simpática del mundo El más entretenido Y realmente lo veía en la persona Y el gallo es pesado Me quedó siempre dando vueltas Y cuando yo firmé Mi primer contrato Que fue el de casado con hijos Le prometí a mi familia Que yo jamás Le voy a hacer sentir eso a una persona Jamás Mira la historia que contó Fernando Qué interesante A partir de su experiencia Él dice Yo nunca voy a hacer esto Nunca voy a hacer sentir a alguien Así como yo Como me hicieron sentir a mí Tú no era ese famoso No era ese famoso No, yo incluso compartí Camarín en Teletón Con Me acuerdo perfectamente Lo bien que lo pasé Con Fernando Ya, no era el que le petó los brazos No era el que No, no Pero hay algo Hay algo que aclarar Que desgraciadamente Yo entiendo el contexto Que él lo dice Pero también es cierto De que hay muchas expectativas Cuando te encuentras con alguien Yo me acuerdo De haber invitado A Hugo Miller Liliana Ross Gladys del Río Y Jorge Pedrero Que eran grandes amigos Míos Yo siempre tuve amigo De más edad Y por sorpresa Los invitamos a ver La Liza Minelli Mira Y nos consiguieron La quinta fila Y llega el organizador El productor Y me dice La quieren a conocer Y ellas Las dos se miraron Y me dicen Y tú Yo la admiro La idolatro Y digo No, porque en realidad No quiero romper Es como conocer a Dios En persona Tendrían Debe estar agotada Debe estar no sé qué cosa Ahora yo no veo Que un pediatra Que atiende en el consultorio Ande de pediatra en la calle O una parvularia Ande todo el día Yo entiendo Lo que dice Fernando Pero ahí por ejemplo Está como tú Reforzáis a tus hijos Hay un tema ahí también De decirle Eso no te puede afectar Más allá Tu paz interior Depende de ti Va a tocar un profesor Que no te pesque Va a tocar un apoderado Un amigo Alguien que En un momento dado O la niña que no le gustaste ¿Cachai? Va a haber siempre eso Hay una base ahí Ahora Lo único que yo lo avento Tanto que no haya dado el nombre Mi querido Fernando ¿Te gustaba que diera el nombre? Porque se hicieron En las redes sociales Una cantidad de conjeturas Ah claro Empieza acá Y hay mucha gente Loca y mala O sea Loca y mala Tú trabajaste en UCB Llega un gallo Y Roberto Nicolini Punto Cuando hacía pipiripado Tenía guardias De seguridad En el set Para que los niños Se le acercaran ¿Tuviste alguna vez Algún guardia? El UCB nunca tuvo guardia Ni en el patio Ni en el jardín Ni en ninguna parte No había Cualquier atentado Hubiera ocurrido El portero Si levantaba la barrera No había guardia de seguridad No había Entonces no puede inventar eso Concha su madre Después Veo a otra vieja loca Loca de atar Y dice Ay Yo adoraba a Roberto Nicolini Hasta que en un show infantil Hace 40 años atrás En mi empresa Se desnudó ¿En qué cabeza cabe Que un animador infantil En un show Se va a empelotar Se va a empelotar Delante Aparte que te está pagando un cliente A mí me va muy bien Con las empresas Vieja mala Y lo pone Si yo estuve ahí ¿Qué vio? Claro ¿Qué vio? Había un truco De los payasos Que efectivamente Hacía un anti show Que yo estoy con ese Camisa muy larga Te la pones adentro Te pones un falso Que eso es short de payaso Y lo que hace El gallo me tira Y las bailarinas Me tapaban con una guitarra ¿Qué se veía? La pierna abajo Si se refiere a ese show Ese show Todo cinco años Mall panorámico Teatro Carpón de los Leones Teatro Oriente Las tablas de viña Primera vez A 40 años Que era que la indemnice La vieja no sé Me dio un pelota Y además Tan cari raja Que lo pone Mi indigna En redes sociales Después atacan mucho A un colega Que uno quiere Y tú decís Por lo que dicen Que dijeron que fue ¿Qué sabés tú Si el tipo sufre? Hay un colega Entre todos nosotros Que me pasó mucho En Teletón Que quedaba invalidado De los dolores de cabeza Tenía un problema Del trigémino ¿Cómo se llama? ¿Trigémino? ¿Correcto? ¿Inunas dudas? ¿Así se dice? ¿Trigémino? Trigémino Ok Y de repente La carita hinchada ¿Cachai? Y había que esperar Cuando Teletón Se grababa los segmentos Matiles musicales Y me dice Tengo este problema ¿Cachai? Y tenía esta jaqueca horrible Seguramente Si el señor Anda en la calle Se le va a acercar No sé Eso que le golpeé los brazos No sé que le habrá dicho Oye, si es que estoy ocupado No sé O cuando un profesor Te va a encontrar En su mercado Y tú dirás Que quiere saludarte Y uno hace una fiesta A mí me pasa Ahora, afortunadamente Tengo 75.000 seguidores En el Facebook Que yo cuento Todas las cosas Que pasan en la calle Cuando converso con gente Cuando dialogo Entonces que aparezca Una concha a su madre Diciendo Yo estaba en un show Cuando se desnudó Weón Además, te cachai Lo que yo puedo hacer En pelota O sea Una cruz entre Buda Y Kirubín Weón O sea Homero Homero Pero no me pelotaría Con este cuerpo Se basó Tengo otras gracias Le habría dicho Si me peloto Si querís somos amigos Pero ¿Con qué carerragismo La gente se pone a opinar? A mí me pasa Con respecto a todos los hechos Perdona Que creo que hay gente Que confunde las redes sociales Con alcantarillado Cuando ponen Que en el UCB Cáchate Grabando Tenía Guardias de seguridad De azul ¿Cuándo viste uno En el canal? No existían No existían No había presupuesto Para eso Pero no había presupuesto Lo estoy hablando en serio Como una persona Da falsos testimonios Porque queda impune ¿Cachai? Eso Hoy Perdí la paz interior No era Gandhi No era perfecto Me acabo de caer Y si le he sido lo peor A esa vieja ¿Qué te digas? Esa vieja Se teme No, qué malo Tengo un alfino con mal No, qué malo Pero ya Lo mismo Todo mal Todo mal rebota Claro En ella En sus hijos Aunque sea Pero le va a rebotar Tanta maldad A los gallos Que inventan cosas Con respecto a la honra A las personas Si Fernando lo dijo Qué pena Que no contextualizó En términos del nombre Pero Y tampoco hace falta Yo creo que fue una experiencia Y para advertirle A todas las personas La gente que trabaja En televisión No es de tu pertenencia Entonces No tenés que estar Siendo animador Yo me siento animador En televisión Cuando me contratan Si soy animador de televisión Soy animador de televisión Soy actor O me pasa con los actores viejos Hay actores viejos A mí me criticaron mucho Porque apoyé A la familia de una actriz Que la tuvimos que llevar Una casa de reposo Que era como mi mamá en teatro Y mucha gente peló Que le estábamos quitando la vida Bueno Cuando una persona Se retira a la actuación Ya no es más la actriz No es más la figura pública Es la mamá y es la abuela Y ahí uno deja de opinar ¿Cachai? A mí cuando me dicen Hoy que envejeció No sé qué persona Mira está en una casa de reposo En buena hora Está en una casa de reposo Cuando mejor puede estar Pero tanto que Tanta opinología Mira ¿Por qué tienen que ser Tan vertederos? Son como surtidores de caca ¿Qué les pasa? Roberto nos quedan Algunos segundos Algunos minutos Pero Hable mucho No puedo Acompréjame 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 No está bien Yo prefiero un invitado Que me hable mucho A un invitado Que hay que tenerle Contigo Es que tú eres muy educado Tu papá es un gran conversador Sí Los divisas dicen Que son muy grandes conversadores No puedo No preguntarte por Sería jodida Pero soy tu madre Una obra pero exitosísima Que tiene función Este fin de semana Sí claro Pero quiero saber ¿A qué se da el éxito? Jodida pero soy tu madre Ahí está Hago mi abuela Con eso me inspiro Y la verdad es que Es una investigación Con conversaciones Con muchas señoras De la edad antigua Ya Claro si la bisabuela Los niños Que daban todo por nosotros Entonces Haciendo vía la diferencia Que lo hago también en el Sala Que son temas de pareja Basado en un libro De Pilar Sordo Sí Descubrí que en Chile Somos mejores hijos Que maridos Entonces La primera institución La mamá Después el cuerpo bombero Después todo el resto Primero es la mamá ¿Cierto? Y empecé a conversar Con muchas señoras Entonces durante estos 14 años Que llevan cartelera La única obra que ha durado tanto Gústele a quien gústele Jodida pero soy tu madre Va cambiando los textos La función que hago Este fin de semana Por ejemplo Para la gente que la vio Hace 10 años atrás No tiene nada que ver Estaba en grandes teatros Como que agradezco siempre El Teatro Dictus Gracias a Nisim Charim Tedromodi Gracias a Andrea Pérez de Castro He hecho grandes temporadas Y ahora tenemos nuestra salita Las Tablas En Crucero Etcétera 050 Donde además estoy dando Estamos dando La contadora película La triste de Radrigan Estamos dando El Burgués Gentil Hombre Hay panorama Y es un teatro Hecho a pulso Independiente No tenemos ninguna ayuda De ningún fondo Ningún pituto Ningún amiguito Que nos asigne fondo Y nos haga ganar concursos Jodida pero soy tu madre Todos se venden Atrápalo.cl Y han pasado Cosas muy mágicas Con la obra Porque es subir al escenario La humanidad misma Es un homenaje a la vida Es muy gracioso Porque estaba recién cagado Con esta cosa Que estaba loco Como así Le hice la función Igual mientras se me entendiera Y llega un argentino Un productor Que la ha visto tres veces Y me dice Mira Que bueno el Rictus Que alegre gato Ahí si Es una vieja Perfecta Ahí si Entonces ahora Cuando lo digo Hola Para mantenerla Extraordinario Atrápalo.cl Jodida Pero soy tu madre Voy para allá Darte un abrazo Roberto Gracias por haber venido A vernos al programa Pero por favor Una alegría Oye tremenda invitada Que he tenido hora Si no Espérate nomás Quédate Quédate si quieres Porque la invitada Que viene a continuación Nos va a permitir ver Mucho más allá De lo evidente Como decía Leono Música Tito Hacemos corte A la vuelta Latife Soto Con nosotros Aquí en Todo Muchachos Me gusta Me gusta Buena cortina MiCasino.com Consejo para ustedes MiCasino MiCasino.com Tu lugar para ganar dinero MiCasino.com Te regala dinero Para que comiences A jugar seguro Regístrate con el código EstoyBien Y recibe un bono Bienvenida De hasta 375 mil pesos Extras En tu primer depósito Aprovecha Tus oportunidades De ganar en MiCasino.com Son infinitas Juega, gana Y sobre todo Cobra seguro En MiCasino.com MiCasino.com Extraordinario A los cuatro años Miren lo que es la vida A los cuatro años Nuestra invitada Se dio cuenta Que ella tenía Un don especial Su abuelo Se comunicó con ella En pleno funeral Y ojo Ya nos advierte Que la magia negra Ha llegado Muy potentemente A nuestro país Más de Es una locura Más de mil famosos Si La contactan Para que Los asesore Les de un dato Una luz Una ayudita Cierto Con ustedes La única Grande Y nuestra Latife Soto Bienvenida Latife ¿Cómo estás Latife? Qué rico verte Tanto tiempo Que nos veíamos Hace tiempo Muchos años Que no nos veíamos Porque Pasábamos juntos En su matinal En Hola Chile Nos vemos siempre 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 Y era rico Ir a verlo Así que feliz De venir a verte A tu nueva casa ¿Viste? Todo va a estar bien La diguería Ahora Vamos a imprimir Un poquito de Suspenso y tensión En el comienzo Tito Música por favor Iluminación ¿Y tú? ¿Te tomas el brazo? Y me acompañas Latife Qué rico verte Tenemos muchas preguntas Para Latife esta noche Ya Llegar al país Latife ¿De quién no quieres Hablar esta noche? Piénsalo Venir Dale esa vueltecita De reflexión Bueno Me gusta que me pregunten Mucho De una amiga Que yo amo mucho Ya Porque siempre Me andan preguntando De ella Y cuando uno Ama a los amigos Uno guarda El amor Por ellos Por siempre Entonces Siempre Me preguntan Por Cotelobe Ah La Cotelobe Sí Ya Es amiga De muchas personas De la Cotelobe Sí La amo Entonces Mi amiga Amo su familia Su marido Todo 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 Entonces Siempre Tratan De preguntarme Sobre todo Cuando hay algún rumor Una cosa Entonces Yo digo No Hablen con ellos Pregúntenle a ellos ¿De la Cotelobe Entonces? No Beso para ella No te vamos a preguntar Mira Mira Dijémosle su vida Para ella Pero de otros De todos los demás Pregúntenme Excelente Sí Porque la cuido Pues si es mi amiga Está perfecto Me encanta Muy bien Lo vamos a respetar Tome asiento Latifería Por favor Aquí estamos ¿Es cierto Latifer Que tú Estudiaste Ciencias Políticas? Sí 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 ¿Trabajaste Para algún Para uno En los gobiernos? Empecé A trabajar En el gobierno De Elwin Y creé Los mensajes Presidenciales Para ese presidente No te puedo creer Esta historia Los tengo guardados Los mensajes Se los mostré En una entrevista De Clinic Les mostré Los mensajes Presidenciales ¿Tú redactabas Los mensajes Presidenciales Los de 21 de mayo? ¿Las de las cuentas públicas? Sí Ahí trabajábamos Con un profesor Que estábamos En la universidad Y nos ofreció Trabajar Éramos Cinco Cinco alumnas Que éramos Muy buenas alumnas Y las Ahí estábamos Todas metiditas En eso ¿Tú inventaste En la medida Lo posible? Sí Creamos Las políticas Públicas De salud Y educación En esos años Entonces Escribíamos Todos los programas Sociales Todo lo que se iba A realizar Uno no se lo esperaría La tifra Porque claro Uno te conoce En esta En esta Arista De tu quehacer ¿En qué momento Pasa una cientista Política Que trabaja Con el presidente De la república El presidente Elwin En este caso ¿Cierto? Que en paz descanse A transformarse En la tifra Soto La tarotista Sí Lía espiritual ¿Qué pasó? Lo que pasa Es que De repente Uno Cuando va Viendo cosas Tiene que ver Mucho con la sensibilidad Que uno tiene Con las emociones Yo Soy un ser De mucho amor Entonces Cuando tú vas viendo Que algo no va contigo Que a lo mejor Te empiezas como Yo creo que le pasa A la mayoría A las personas En sus profesiones Cuando empiezan A frustrarse Porque no logran Hacer lo que está En el fondo De tu corazón Que es ayudar 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 Y empiezas a sentir Que como que eso Por dentro Te empieza como A poner tan nostálgico Claro Que tú buscas Lugares donde ayudar Hacer la ayuda Que tú quieres entregar Yo he sido solidaria Toda mi vida Iba a misiones Con las monjitas Vamos a ir a misiones En esos años Habían tomas también Y volvimos a las tomas Claro Te fijas No estaban las tomas Y ahora volvemos A las tomas Esos lugares Donde la gente vive Y se adueñan De vivir en algo Porque no tienen Donde vivir Te fijas Y vamos a dejar De todo Entonces Eso te aparece A cada rato Y cuando tú ves Que no se hace Como tú quieres Empiezas a frustrarte Entonces yo dije Bueno Si no puedo ayudar En masa Voy a ayudar De a uno Perfecto ¿Presidentes te han pedido Ayuda? Sí ¿Es verdad que A la expresidenta La aconsejaste? A una asesora De ella ¿A una asesora De la presidenta Bachelet? Sí Pero al presidente Piñera también Tuve que ir a la moneda Te mandó a llamar A la moneda ¿De qué año Estamos hablando Lali? ¿Primero gobierno O segundo gobierno? Segundo gobierno Segundo gobierno ¿Previo al estallido O después del estallido? En el estallido ¿Durante el estallido? Sí Qué duro Y lo que pasa Es que yo había Atendido a una asesora También Ya Y yo dije Todas las cosas Que pasaron ese año Entonces Es lo mismo Que les digo A las personas En particular O sea Cuando tú Avisas lo que va a venir Las personas Toman la decisión De creer o no creer En lo que tú Estás avisando Por ejemplo Uno avisa algo Y la gente Dice Pamplinas Eso no va a pasar Ponte tú En enero Yo tengo Hacemos un line Con José Antonio Neme Sí ¿Ya? Con José Antonio Todos los domingos Y resulta De que en enero Yo dije Que a fines de abril Íbamos a tener Un hecho Muy doloroso Para los chilenos Nos iba a doler mucho Y eso iba a causar Iba a ser causado Por un estallido Delictual Y que iba a doler Mucho, mucho Y que nos iba A dejar Muy sensible La ciudadanía Iba a tener Marchas O protestas Y así fue Murieron los carabineros ¿Te fijas? Este triple homicidio Que sufrimos la semana pasada Y yo lo empecé a decir En enero Entonces la gente Cuando tú lo dices ¿Y de adónde salen estas? ¿Y de adónde informan estas? ¿Qué están fumando? O sea Nos tiran tallas De todo lo Sí, yo vi que José Neme Señaló Tú lo dijiste en enero Con eso Ahí me di cuenta Que tú habías señalado Señaló Ahora Volviendo al estallido El presidente Piñera La moneda En ese contexto Él pide que vaya a la diferencia Su asesor Su asesor ¿Y estuviste con él directamente? Sí Sí, sí, sí Fue muy agradable Conversar unas palabritas Con el presidente ¿Cómo lo viste en ese momento? Presidente Lo que me En ese momento Yo me di cuenta Que quería mucho ayudar Y después de eso Vinieron todas las ayudas Todas las ayudas Que como gobierno hizo Bueno Él era una persona Súper estricta Y se vio cuando Lamentablemente Él partió de este mundo Cuánta gente le agradeció Lo que él había hecho Entonces Fue Fue como interesante Conocer a una persona Tan inteligente Muy inteligente Presidente Y lo que a mí Más me llamó la atención El compromiso Que tenía Con su patria Era Era de corazón O sea Eso yo lo siento Las personas Y me agradó Poder entregar Un granito de arena Pero yo fui a limpiar Unas energías Que habían ahí Muy negativas ¿Habían víveras Víveras negativas? Sí Muy fuertes Sí ¿Internas? O sea Había algo ahí En la casa de moneda ¿Me entiendes? Había algo en la casa de moneda Entonces yo aproveché De hacer una armonización En la casa de moneda ¿Quedó lista la moneda? Porque la moneda Bueno Ha tenido momentos En la historia En nuestro país Que han sido Tristes Dolorosos El propio suicidio El presidente Allende En el bombardeo Terremotos Tsunami Somos un país No la tenemos fácil O sea Vivimos en una franja De tierra Muy complicada Entonces Todos los fenómenos Naturales Nos pasan Y también Fenómenos emocionales Sociales Nos toca todo Yo siento que somos Somos chilenos Muy Guerreros Resilentes Porque Lo mejor que tenemos Es la solidaridad Lo peor que tenemos Es la envidia Somos solidarios Pero también somos envidiosos Sí Mira Mira En estos últimos dos años ¿Te han invitado a la moneda o no? No Esta nueva generación no Sí Claro ¿Creerán? No sé Porque las nuevas generaciones Yo creo que no creen en nada Son mucho más Mira yo no los culpo tanto Porque Yo siento de que Al mundo A todos los humanos Se nos ha mentido mucho En muchas cosas O sea Por ejemplo Las civilizaciones Cuentan sus historias Tienen sus dioses Su manera de ver las cosas Hay tantas religiones Cada uno habla como de un dios Y yo ¿Sabes con qué prefiero quedarme? ¿Con qué? Con lo que dijo Jesús Cuando por ejemplo A él lo tomaron detenido Le decían Si no tenía vergüenza O cómo se creía A él hablar las cosas que hablaba Si no le tenía miedo a Dios Y Jesús dijo Su Dios No es mi padre Y eso te hace pensar ¿Cuál es el dios? Que hablan todas las religiones ¿Te fijas? Entonces al final Yo también creo que los jóvenes A veces no creen en nada Y yo los llamo a creer en ellos En su interior En su corazón Eso es lo que creo que tienen que creer Todos los humanos La capacidad del poder que hay En el amor Incondicional ¿Sabes qué? La Latifia dijo algo que me resuena Yo creo que hay que creer en uno Sí En lo que pasa internamente Ahí está Este mismo mensaje Tú se lo dabas A los jugadores de la U El 2011 ¿Cree en ti? Sí Al Chelo Díaz Que sé que es muy cercano a ti Sí Y los hizo salir Campeón de la Sudamericana Uno de los mejores planteles De la U Sí De todas maneras Es una persona muy luminosa Y desde que lo conocí a él Y a muchos futbolistas Los hago sacar el poder Que tienen en ellos Siempre les digo Que confíen Porque Jesús Estará con ellos Y que le hablen Porque él los escucha Y la fe ha entrado muy fuerte En el fútbol últimamente Sí Mucho, mucho Ya Hagan una lista rápida Marcelo Díaz Charly Arangui Sí ¿Qué otro? Bueno Es que hay hartos De todos los equipos O sea No piensen que soy fanática Ayudo al que me necesita Perfecto A los del Colo A los de Audax De todos Tírame un álbum Que te busque Un Colo Colino Que te busque Atiendo a Ojalá que no se enojen Porque no les gusta mucho Que uno lo nombra Pero a Rojas ¿Cómo se llama? Allá son Rojas Allá son Rojas Perfecto Lateral Sí De proyección Gran jugador Siempre les estoy enseñando Cómo sacar a su equipo adelante Cómo lo tiene que proteger Cómo tiene que visualizarse él Te fija Bien Así que siempre los he ayudado A los que han estado en Colo Colo Cuando han estado más La tita Cómo sacamos el equipo Ya Hagamos esto Esto y adelante Qué notable A Jorge Luis Sampaoli También A través de Marcelo A través de Marcelo Él le hacía Le hacía sus preguntas Pregúntale a tu amiga Entonces Qué más nada pregunta Sí Hay entrenadores Le mando un gran cariño Por ejemplo A Nano Díaz Que está Está complicadito Sí de salud Yo sé que La Virgencita Lo va a ayudar Y ya va a estar súper bien Así que Por ejemplo Con él Hemos trabajado harto Cuando los equipos Están por descender Sí Me mandan a buscar Pete El Colo Colo Que estuvo a punto De irse a la vez Sí pues yo lo ayudé En ese momento Con los jugadores De ese momento Pablito Solari Hizo el gol Gracias a la TIF Me gustó Me gustó Sí así que Muchos jugadores Me piden Ayudar a varios Después a varios equipos El año pasado Estuve limpiando Todo el estadio De Quillota Por San Luis De Quillota Ya A Coquimbo Lo salvé de descender Lo tengo levantadito arriba ¿Te fijas? ¿Qué tal? Sí Ahora me van a mandar una El otro día le dije Oye No tengo la camiseta de Coquimbo Así que mándenme Me la van a mandar Listo Vamos a ir a mi amigo A los Veráquita Bular Que son de Coquimbo Que te manden la camiseta Del pirata Hablamos de la moneda Hablamos del fútbol Ahora No los ayudo Si alguien tiene que descender Sí pues no Pues si De más que alguien Alguien tiene que Alguien tiene un momento Lau ¿Sale campeón este año? Hoy yo los veo Muy luminosos Sí Muy luminosos Muy luminosos Y detrás Picalindio no Yo creo que se van a levantar Ya Sí Se van a levantar Ya Sí Es que son momentos Sabes lo que pasa Es que a veces Les afectan mucho Las energías Las energías Los desconcentran mucho Y las energías Hoy día están malas Si no andan del todo bien Mira Ahora ¿Cómo andamos en el espectáculo? En la televisión ¿Hay magia negra en la tele? Sí Ah Yo sabía Mucha, 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 mucha No tengo pruebas Pero tampoco dudas ¿En qué lo notas Latife? Cuando tú entras a un estudio de televisión Cuando ves al famoso A la famosa ¿En qué te das cuenta? Sí Y cuando entro a los estudios Que me invitan Yo noto de inmediato Si hay fuerza oscura En ese lugar Si hay alguien Que está practicando algo Y se nota Porque Es una pesadez De la persona O sea Cuando tú ves Por ejemplo Un famoso Tiene una energía Muy pesada Entonces Yo por lo menos Me voy cansada Es como Como que me voy Con un peso Toda la energía De esa persona Que practica oscuridad Para tener sus cosas O sea Tú notas El tiro cuando El entrevistador O la animadora Sí Está metida en algo Está haciendo algo Sí Claro Sí Se siente Y sobre todo En estos tiempos Que la oscuridad Está muy fuerte ¿Por qué está tan fuerte La oscuridad? Porque Los tiempos En los que estamos Viviendo a nivel Como mundo Como humanidad Son unos tiempos Que Es como cuando Tú tiras Y toda la carne A la parrilla ¿Ya? Entonces El mal La gente no lo entiende Porque le han dicho Tanto que no existe Que la gente no cree Que eso existe Y eso Está antes De que existiéramos Los humanos Claro Siempre está ahí Siempre ha estado Entonces Hoy día Hay una guerra espiritual Entre la luz Y la oscuridad Y la gente No la nota Pero los que somos Sensibles Sí lo sabemos Que eso está pasando ¿Qué dirá La caja De sorpresas De Latife Prepárense Porque esta noche Con Latife Todos vamos A jugar En esta caja Latiquería Acompáñame Venga para acá En esta caja Hay titulares Noticias Declaraciones Momentos De la vida De Latife Tú nos vayas A explicar El contexto En que se dieron Esos momentos Ya Esas sorpresas Saque Una bolita Mi querida Latife Esta es La bolita Número Tres Mira Ahí está ¿Qué dice el tres Equipo querido? Ahí está Las mamás De los famosos Protegen a sus hijos Pero toda mamá Protege a su hijo En el caso De los famosos ¿Es más todavía? Más todavía ¿Cuál es la mamá Más protectora De un famoso? No sé Yo creo que la mamá Del mago Es protectora De sus caras De Claudio De Jorge Sí Las mamás De todos Protegen a sus hijos Por ejemplo A mí me gusta mucho La mamá De la Pame Díaz La mamá De la Pame Díaz ¿Por qué? La encuentra Una muy linda mujer Es como luminosa Y contiene A su hija La guía Todo La protege La encuentra Una muy linda mujer ¿Son parecidas? La Pame Díaz Con su mamá Es que la Pame Es especial Pues la Pame Es una mujer Muy resiliente Ella es guerrera Es muy power O sea yo veo a la Pame Y veo así como Una guerrera del Amazonas Mira ¿Me entiendes? Entonces Ella la encuentra Una señora muy linda La Pame también La Pame es guerrera ¿Tú trabajas con la Pame O con su mamá? Con mucho Con la Pame Con la Pame Una mujer muy buena Entonces Está bien que la mamá La proteja Así como hueso santo Cuando una mamá De famoso Te va a ver ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que? ¿Para dónde va la pelota? Me pide Que termine con este gallo Que le vaya a venir la pega Que saca un contrato bueno Y que en realidad Que no les pase nada Que les saque Todo lo malo Que les puedan tirar Te fijas Porque Hay mucha envidia En la televisión En todo En todo ámbito Orden de cosas Claro Y orden de cosas Pero en la televisión Hay muchos hijos Y mucha gente Que te sonríe Pero te está poniendo El puñal por la espalda Sí Oye Sí Sí por ti Es así Es así Sácate otro secreto Por favor Bien Latife Acá hay una rojita Bolita roja O rosada Y es la número ¿Qué dice? La bolita número cuatro Pum Hay muchos amarre En televisión ¿Qué es un amarre? Explícame primero Definamos amarre Y después Amarrape La canción Amarrape Ese es otro amarre ¿Qué es un amarre? Un amarre Es un trabajo De magia Que Mira Un amarre Es atraer A una persona En forma obligatoria Perfecto Sin la voluntad Sin la voluntad De esa persona O sea Tienes que partir por eso Ahora Las brujitas Los brujitos Como que chamullan Y te dicen a la gente Es un amarre De magia roja Verde Blanca El amarre Amarre No más Claro No tiene apellido No tiene apellido Tú estás amarrando A alguien En forma obligatoria Y eso tiene consecuencias Entonces ¿Qué pasa? Tú puedes amarrar A una persona Estás con la persona Pero esas relaciones Siempre terminan mal Ahora Los amarres en televisión ¿Qué van los ejecutivos? A ver Dices Quiero que este gallo No se vaya a este canal Que esta niña No se vaya a este canal O son de pareja Siempre Son de pareja Son de pareja Son solamente Para estar con una pareja Y que la pareja No se fije en otra persona Te sea fiel Este siempre contigo ¿Y quiénes piden más amarre? Las animadoras Los animadores Los animadores Claro Los actores Las actrices Las mujeres Son las de los amarre Las mujeres Son las de los amarre Y funcionan ¿O no? Funcionan La gente que hace Magia negra Y esas cosas Dicen que funciona Ya Entonces mi función Es desarmar los amarre Perfecto Y descargar En desarmar amarre Tú te das cuenta Tiro Sí Tú puedes saber Cuando alguien está amarrado Sí Porque mira Cuando tú estás amarrado No tienes voluntad Y haces todo lo que Esa persona dice Y tengo varios amigos En esa Ha pasado Sí Ha pasado Sí Es que hay gente Que es un poquito macabeo Pero eso no tiene De eso somos todos Sí Sí ¿Cómo se diferencia? Ahí tengo una pregunta ¿Cómo voy a diferenciar La Tife? Un macabeo De uno que está amarrado Claro Mira El macabeo Quiere estar Quiere estar En esa situación Y lo acepta Y se deja Que lo manduquen Ya Perfecto Pero el amarrado No Pues el amarrado Como que no tiene voluntad Y como que Siempre está con la vista Un poco más perdida No duerme bien Está siempre cansado Y después de los amarre El problema que tienen las mujeres Es que se molestan Porque ellos entran En los vicios Todo amarrado Entra en algún tipo de vicio Alcohol Lujuria Sobre todo la lujuria La lujuria Claro La lujuria Andan con una Andan con otra Y ellas se desesperan Porque los hombres Es lujurioso Es fresco Sí Les son infieles Les son infieles Sí Porque todo lo que sea oscuro Te dura un tiempo Pero no es Para la eternidad Es ese problema Qué buen consejo La Tife Sacamos Otra bolita de color Son las sorpresas De la Tife Soto Y de Bolita de color damasco Oh Esta bolita Es la bolita Número Uno No me gusta Encontrar fallecidos Ah, sí A ver, La Tife Esto es algo que Me imagino Que te pasa mucho Sí Que te piden ayuda Familiares De gente que está perdida Que es algo que tristemente Vemos cada vez más seguido Sí ¿No te gusta trabajar En este tipo de casos? No 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 me gusta Porque Lo que pasa Es que Por ejemplo Me contactan Y yo digo Todo lo que pasó ¿Ya? Cuál es la situación Qué es lo que pasó Donde creo que Más o menos veo Ubicada a la persona El problema Es que Lo que está pasando Hoy en día Que la delincuencia No es la delincuencia Nacional Por decirlo De alguna manera Entonces La delincuencia Que hay hoy en día Trae costumbres De otros lados Y esas costumbres Son Como desaparecer Cuerpos O sea Hacer los polvos ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué haces tú ahí? Porque las personas Se desesperan Y quieren darle Una sepultura A la persona fallecida Porque hay una persona Extraviada Y yo sé de inmediato Si esa persona Está viva O está muerta Entonces Yo tengo que entregar Esa noticia Y ellos quieren Que yo diga ¿Dónde está el cuerpo? Entonces Yo Imagínate ¿Cómo le dices tú A una persona Es que no está? Es que no No sé Esto fue hecho En un lugar así Pero no veo el cuerpo Porque tú Yo hablo con almas Entonces Yo sí puedo hablar Con el fallecido Porque fallecido Que me entrega la información Pero ¿Cómo hago aparecer eso? Y la gente quiere Que ¿Puertas concretas? Dime dónde está Claro Dime dónde está Lati Pero ¿Cómo lo encuentro? Y no hace algo Para que lo encuentre Entonces Ya pasáis Como a otras cosas Y yo soy demasiado sensible Y quedo súper mal Con eso Entonces Prefiero no trabajar En esa área Prefiero dejársela A otras personas Lati Tú me hablaste De De bandas Internacionales Extranjeras ¿Cierto? Que han llegado A nuestro país No sé El tren de Aragua Famoso Esas bandas Traen Así como traen Delitos Que antes No se veían En nuestro país Tanto Traen por ejemplo Magia negra Traen Ese tipo de Fuerzas oscuras Que se dan más En otros países Brasil Colombia Perú Ecuador Venezuela Tienen más Camino recorrido Que nosotros Lo que pasa Es que Los chilenos No estamos acostumbrados A saber de esto Entonces Por ejemplo Cuando yo empecé En televisión Por ahí Por el 2007 2008 Era como Como mito Me entiende Hablar de estas cosas Pero ¿Qué pasa? Que las culturas Cubanas En Brasil Venezuela Colombia Son países Que trabajan Mucho La santería El canto Claro El canto Sí En Brasil El candomblé Entonces Ellos ¿Qué es lo que hacen? Ellos Trabajan con entidades Entonces La gente No entiende Por ejemplo Que tú Le haces una Por ejemplo En Cuba Te transmiten Como que tú Tienes padrinos Y que hacen El bien O te castigan Pero La verdad La cosa Que en este tipo De magia De hechicería Ellos Por ejemplo Tienen unos altares Así Llenos de ofrendas Y tú Por ejemplo Tienes que ofrendar Sangre ¿Me entiendes o no? Y ellos lo hacen O sea Ellos por ejemplo No les cuesta nada Pescan una gallina Y la raja Y ahí se queda Esa sangre Y esa sangre Y esa sangre ofrecía Porque todo eso Es satánico Entonces Tú tienes que partir De la base Que Chávez Es santero Palero O sea Lo más fuerte Que existe Es ser palero La mujer de Maduro Es la santera Más grande De Venezuela Entonces Se trabajan Con esas energías Entonces Lo que no entienden Los chilenos Es que eso existe Y se practica Día a día Como lavarse los dientes Como bañarse Entonces Los chilenos No saben Que eso está pasando El cerro de Quilicura Ese que está entre Quilicura Y Renca Ahí tienen altares Los haitianos Y los haitianos Todos los animalitos Que desaparecen Son ofrecidos ahí Entonces Eso es lo que estaba tomado Y que se desalojó Sí Claro Y entonces Y no hay algo que diga yo Si ya salió Están las noticias Las policías saben Claro Entonces Ellos cuando tienen un altar En ese altar Tú tienes que tener sangre Ese es la O sea Requisito Requisito Tú por ejemplo Tú puedes Nosotros Estamos acostumbrados A ofrendar flores ¿Me entendí? O sea Que unos dulcecitos Unas naranjitas Una vela Nosotros somos bebés ¿Cachai? De proveedas Para lo que ellos hacen Entonces Tú tienes que entender Por ejemplo Chávez Ofrendó un tigre Una persona Eso Eso se cuenta El tigre Creo que hay fotos Del tigre ofrendado Mira Entonces Esas cosas Son las que se practican Y la gente No sabe Chile no tiene idea Son como sacrificios Son sacrificios Son ofrendas Porque Todo lo satánico Te exige la sangre Latife Quiero saber ¿Cómo va a estar Nuestro país En los próximos meses? En economía En trabajo En crecimiento ¿Cómo va a estar? ¿Va a haber paz? ¿Va a estar más tranquilos? ¿O vamos a tener que Seguir viendo Hechos lamentables Como los que vimos La semana pasada Hay mucho Por saber Esta noche Chocolate y Fesoto Pero tenemos la esperanza De que al final Todo va a estar bien Hacemos un corte Una pausa Regresamos De inmediato Aquí a Vía X No se vayan It's all this day It's all this day It's all this day It's all this day ¡Qué bien, Tito! Extraordinario ¿Buscas ese regalo De última hora O te quedaste Sin tu polera Para el concierto del año? Gustor Tiene la solución Estampado personalizado Colores sin límites Y despacho express Haz esa polera Que tanto soñas Con un servicio de primera Y poleras 100% algodón Visiten la tienda Que está ubicada En O'Higgins 90 En Maipú O también la pueden comprar A través de la página web Ingresas a la página Armas tu diseño Ingresas tus datos Y listo Además Con el código Todo va a estar bien Te llevas un 10% De descuento En tu compra final La mejor impresión directa Con las mejores máquinas Del mercado En gustor.cl Gracias al equipo Gustor Por estar junto a nosotros Aquí en Todo va a estar bien Muy bien Me vengo para acá Porque Latife ya tiene Sus cartas en la mano Sí Latife Tengo una pregunta para ti ¿Cómo va a estar El país En lo que resta de 2024? Vamos a ver Así Tú dime Ahí está Esa Se la voy a girar a la cámara Esa Vamos a sacar Otra cartita Mira En economía Manteniéndose Todo lo que sea Economía Va a tratar De luchar Por mantenerse Ya Todo lo que tenga Que ver Con actos delictuales En aumento La delincuencia Va a seguir creciendo Y como mostrando Su poderío Ya Así que ahí Por favor Las autoridades Tienen que tomar Conciencia de eso Porque eso Va a estar en aumento Ya Y el desempleo Un poquito baja Como que va un poco En baja Así que tienen que tratar Las autoridades De crear más empleo Para que esto No los pille Perfecto Así que Por ahí la cosa Pero el país Muy La mayoría Muy reflexivo Muy pensativo Y algunos Muy desesperados Pidiendo Atención Wow Ahí está 2 de mayo 2 de 24 Latife Lati ¿Cómo va El libro? Mira El libro Aquí está Lo pueden Se lo muestro A la cámara Este es para ti De regalo Para que se lo lleve A tu señora Y ahí A la pame se lo llamo Gracias Así que Para que Aquí está el manual De interpretación De sueño En triple W Pampasiones Punto CL Compran este libro Manual de interpretación De sueño Los sueños Son viajes nuestros En el astral Nosotros viajamos A vernos Con los fallecidos Viajamos a ver Una persona Que piensa en nosotros Mira Viajamos A encontrarnos Con otro tipo De seres Son experiencias ¿Quieres saber Qué significa Ese sueño? Listo pues Pampaediciones.cl Gracias por el libro Latife Lo vamos a tener Ahí en el velador Con la negrita Y yo también Te tengo un engañito Muchas gracias Love it Joyas Accesorios Muchas gracias Con todo cariño De parte del equipo Para ti Que les vaya excelente Linda Latife Muchas gracias En Love it Joyas Podrás encontrar una serie De accesorios Para complementar tus looks Y atraer buenas energías Prosperidad Y todo lo que quieras Ingresa a Love it.cl Y síguelos en Arroba Love it.chile Para conocer Todas sus joyas Y amuletos Mira que bonito Muchas gracias Hermoso Te lo llevo feliz Bonito Y va cargado De la buena onda De Vía X Del equipo Muchas gracias De los muchachos De Musicatito también Muy buena música Te agradecemos por haber venido Muchas gracias a ustedes Que te vaya espectacular Igualmente Te quiero Nos vemos Chao a ti A ustedes Gracias por acompañarnos Gracias por la sintonía Hasta mañana Mañana es viernes Hoy día tiene 20 lunes Pero no Estamos jueves Mañana es viernes Y ya llega el fin de semana Todo va a estar bien Por las pantallas de Vía X Mañana Todo va a estar bien Todo va a estar bien Sigo la intuición De mi corazón Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Sigo la intuición De mi corazón Todo va a estar bien